Las 13 horas, la 1 de la tarde, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, 6 horas menos con Venezuela, 6 horas menos con Puerto Rico, Caribe, aquí, JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Desde la ciudad con tal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, un saludo a todos los oyentes de habla hispana, de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Imágenes que estamos viendo por nuestras pantallas, al igual que ustedes, del accidente marítimo allá en Tarfaya, en Marruecos, con destino fuerte aventura en las Islas Canarias, del buque armas, de esa naviera que, por motivos del viento, parece ser en las operaciones de salida y por algún banco de arena, aunque no entendemos en la operación salida en el puerto cómo puede haber esos bancos de arena, que no estén cartográficamente registrados, tocó las hélices, el fondo, parece ser, empezó a entrar agua y ya será el buque como hundido en un 85%. Ahí vemos las imágenes del usuario próxima para GAM, JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Una falta de previsión y, posteriormente, se ha visto una falta de preparación ante estos casos para la evacuación, tanto por parte del buque como por parte de la naviera, como por parte de las autoridades marroquíes, ya que el rescate de los pasajeros se tuvo que efectuar por los mismos pescadores de la zona a través de sus barcas. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Ahí vemos imágenes cuando habían transcurrido ya casi, casi 48 horas de la situación del buque. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas, cuando ha entrado en erupción el volcán Shiaten. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Un servicio ofrecido por gentileza de los profesionales que se anuncian con nosotros. Navegue por este vídeo de JPN 13 horas y por todos los vídeos de JPN 13 horas y también por nuestras páginas web vía nuestra cuenta ahí en el canal de YouTube y adquiera de sus productos y servicios como, por ejemplo, contrate para su negocio Líneas 902. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. JPN Noticias Nears y su boletín informativo de las 13 horas de la una de la tarde y el que les habla Ramón García agradece también a Google y al canal de YouTube por toda su difusión y por la que de las noticias urgentes y emergencias hace en especial. Repetimos, imágenes de fondo que estamos viendo por las pantallas al igual que ustedes del usuario del canal de YouTube Próxima Paragam que estaba emitiendo la situación de cuando el buque se encontraba ya casi un 60% de hundimiento. Este buque que conecta desde hace unos meses Tarfaya y Marruecos con Fuerteventura en la forma entera en las islas canarias. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Cuando ha entrado en erupción el volcán Chiaten 2000 evacuados allá en esta localidad de Chaitén perteneciente a la comuna de Chaitén en la provincia de Palena en la región de Lagos allá en Chile cerca o a las entradas de la Patagonia de Chile. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Hasta estos momentos más de 60 temblores con motivo del volcán Chiaten que ha empezado a echar humo, piedras, ceniza. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. Imágenes que ya estamos recopilando aquí en JPN 13 horas para próximos boletines informativos. Erupción del volcán Chiaten, repetimos, 2.000 evacuados. Chaitén, que está en la comuna de Chaitén en la provincia de Palena en la región de Lagos allá en Chile cerca de la Patagonia de Chile. JPN Noticias Nears, JPN a las 13 horas. En cuanto a terremotos, terremoto al sureste de Francia. JPN Noticias Nears, JPN 13 horas. Siempre con la última noticia urgente de emergencia, diversas páginas web y emisoras de radio locales y comarcales provinciales de Francia. Ahora también lo estamos viendo en la televisión francesa. Terremoto al sureste de Francia de 4 grados en la escala de Ristere presento situado sobre la localidad pirenaica de Bacmer de Vinag al este de Lourdes. No se han producido hasta estos momentos daños, ni materiales, ni personales. JPN Noticias Nears, JPN 13 horas. Un día bastante tranquilo en el resto de los medios de transporte. Desde el aéreo, aeropuertos, terrestre ferroviario por tren, terrestre subterráneo, metro. En el medio de transporte terrestre por carretera, hasta las 13 horas, hasta la una de la tarde de este domingo 4 de mayo, 40 personas han sido detenidas en Cataluña por conducir sin carnet. JPN Noticias Nears, JPN 13 horas. JPN Noticias Nears, JPN 14 horas. Y estamos echando un vistazo rápido por las pantallas, que se haya producido ninguna noticia urgente de emergencia. Sabemos que también es la temporada de ciclones en Asia y en Oceanía. Y en cuanto a incendios, tranquilidad. También algún conato de incendio. Incendios siempre hay. Los bomberos siempre están haciendo actuaciones, cuando no es una cosa es otra. Pero son pequeños incendios, containers, pequeños conatos. Ya saben que a cualquier cosa los bomberos siempre efectúan sus salidas, pero no nos consta hasta estos momentos que ninguna de estas noticias sea con una repercusión tanto nacional como internacional para que nosotros les informemos. Así pues, señoras y señores, hasta aquí las últimas noticias llegadas a la redacción de JPN Noticias News en este domingo 4 de mayo. Mañana lunes 5 hacemos descanso profesional. Gracias a todos por estar ahí. Y hasta dentro de 48 horas. Muchísima precaución. Terminen de pasar un buen fin de semana. Ramón García, con todos ustedes. JPN Noticias News. JPN a las 13 horas. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña y en España. Ya saben, siempre aquí, en el canal de YouTube, a través de nuestra diversa programación, las últimas noticias urgentes y emergencias llegadas a la redacción de JPN Noticias News en cuanto a los medios de transporte, catástrofes, siniestros incendios de naturaleza, sociedad, las noticias libres, independientes, neutrales, contrarrestadas siempre gracias al patrocinio de nuestra publicidad, de los que se anuncian con nosotros. Navegue por este, por todos los vídeos de toda nuestra programación, desde JPN 13 horas, JPN última hora, JPN al minuto y también por nuestras páginas web, vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. Y tenemos también nuestra mucha programación muy variada. Gracias a todos. Gracias a todos.